Tu biblioteca cuenta con 7 casas editoriales suscritas altamente reconocidas a nivel mundial que no puedes dejar de consultar. Ellas son Cada una de ellas cuenta en sus plataformas con geniales motores de búsquedas y eficientes sistemas de filtros y organización de la información y sobre todo datos actualizados altamente consultados por la comunidad científica internacional. Entre sus contenidos encontrarás artículos, libros, revistas, ponencias, series, protocolos, trabajos de referencia, entre otros de alta calidad académica. No esperes hasta el final de tu carrera para conocerlos. Estoy seguro que te darán más de lo que esperas. Compruébalo por ti mismo. Si quieres más, también tenemos acceso a J-Store, una de las bases de datos más consultadas en el mundo por la calidad de sus contenidos y por la antigüedad de sus registros, que datan desde el siglo XVI. Es decir, desde los años 1600, cuando el tirano mandó. ¿Quisieras saber cómo usarlas? Solicita una asesoría con nosotros. Con mucho gusto te daremos pistas rápidas para que las aproveches. Revisa los datos de contacto en la descripción del video. ¡Feliz día!